Este gas se sintetiza por primera vez en 1859, pero no se utiliza en humanos hasta la Segunda Guerra Mundial y era considerado como uno de los gases neurotóxicos, se llamaba gas G, haciendo referencia a que era un gas alemán. Lo que hace es inhibir una enzima, que se llama acetilcolinesterasa, que lo que se encarga es de degradar a la acetilcolina. Entonces, esta enzima está por todas las partes del organismo, de tal manera que una intoxicación por este gas va a afectar a múltiples órganos y sistemas. Por un lado, al aparato respiratorio. Los pacientes que están intoxicados por este gas van a tener, por un lado, una importante salivación, aumento de las secreciones bronquiales, hasta tal punto que estas propias secreciones pueden ahogar al propio paciente, porque no va a poder respirar y, además, este aumento de secreción lo que va a producir es un cierre de los bronquios. Otro de los efectos muy importantes que tiene este gas es que va a afectar a los músculos. En una primera parte, lo que produce es como una activación de la contracción muscular, se llaman fasciculaciones, pero esto va seguido de una parálisis flácida, que nosotros llamamos afectando al diafragma, de tal manera que este músculo, que es el más importante encargado de la respiración, deja de funcionar y el paciente muere porque no puede ventilar. Además, cursa con otros síntomas importantes. El paciente tiene incontinencia urinaria, defecación, calambres musculares y también vómitos. Evidentemente en Afganistán no tuvimos guerra química, no se utilizaron gases tóxicos, pero la preparación sí dice que cuando tú te enfrentas a una situación de esas tienes que tener varias cosas importantes. Primero, nunca tienes el conocimiento de que se ha usado y te lo enfrentas a él cuando llegan los primeros pacientes, que tienen los síntomas que ha contado mi compañera. Normalmente son alteraciones neurológicas, sensaciones de vómitos, dificultad respiratoria y siempre se dice que el tratamiento es siempre el mismo. Primero, salir huyendo lo más rápidamente posible de la zona en la que haya caído el gas. Segundo, intentar aislar a los pacientes que puedan tener gas y actuar sobre ellos. ¿Cómo? Primero, quitándoles la ropa. Es un gas que no se va a absorber a través de la piel, pero puede quedar impregnado en la ropa. Y la ropa no hay que quemarla, simplemente se aparta, se guarda en unas bolsas y se espera y se detiene. Y a continuación hay que proceder a un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico y una serie de medidas de higiene. La primera es duchar o lavar a los pacientes que han tenido contacto con el gas simplemente con agua, con lejía, pequeñas concentraciones de lejía, o estar en contacto si está el hospital cerca en la zona en la que ha caído el gas. Y para eso siempre van las máscaras antigas y los trajes. Esto sería más o menos un gas o un traje, perdón, antigas. Está compuesto, por supuesto, por botas y guantes, un traje completo que lleva normalmente una doble capa, una capa externa, que lo que hace es que cuando entra en contacto con el gas se humedifica y hace que el gas pierda efectividad. Y una capa interna que es de carbón vegetal. Y luego una máscara que lleva una doble composición, una capa externa que es carbón vegetal y una parte interna que es fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio lo único que haría sería eliminar las partículas que pudieran entrar. Con una especie de gomas, unos sistemas de gomas que lo que hacen es que evitan que el gas pueda entrar a través de cualquier rendija o cualquier orificio que se pudiera generar.